Desde hace algún tiempo te siento distinta No sé qué será, pero no eres la misma Observen tus ojos miradas Que esquivan la vida Cansada de tanto buscar tus pupilas Pidiendo respuestas a cada pulpe Pero adivino en ti Algo que empieza a oír Y no quiero entender Cuando el presentimiento no crea razón Soy feliz Siento que te estoy perdiendo Siento que te estoy perdiendo Siento que te estoy perdiendo Perdiendo Y con unos híredos adormecidos Te debes decir que te arrogas conmigo Tus gestos son más elocuentes Al menos son signos De tu indiferencia por todo lo mío Y más si mi afán es hacerte feliz ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo el ego? Que no pude entender Aunque se denuncia de decir la verdad No me digas jamás No me digas jamás Siento que Te estoy perdiendo Siento que te estoy perdiendo Siento que te estoy perdiendo Perdiendo Mis labios no encuentran tu beso por todo Ni encuentran mi muerto en tu cuerpo refugio Tan su pasión tan roma Distante de su mundo Que entregas como algo Que no fuera tu miedo De rato te hace In ausente actitud Carta del sazón Es hacerte amor Cuando ya no eres como No quisiera saber Cuando sueres llorar En qué brazos estás Siento que Te estoy perdiendo Siento que Siento que te estoy perdiendo Siento que te estoy perdiendo Siento que te estoy perdiendo